No soy bipolar, me engaño a mi mismo y pienso ¿Quién de los dos es más listo? No hagas caso, caso omiso Creo que me estoy volviendo esquizo Despegué hace cuatro años y por más que quiero compi no aterrizo Estoy al tanto y al tonto y no me da tiempo a ser yo mismo No quiero intoxicarme, ni pollas en vinagre Busco un clima más agradable Donde el afán de doble gara al personal no es lo normal ni lamentable Como gira la rueda no hay karma, viven culpables Ya pocos quedan, tronco no te rayes, te echo un caballo Cariño, el amor se gastó, solo queda pa' una persona Y si te quiero a ti, mi amor propio ¿dónde queda? Una vez más caigo en la trampa, saca pecho y frente alta No te rayes, ya se pasará, ya romperá la pompa Pero si está bien, espero que me lleve el aire Cálmate, la vida fluir y no depender de nadie Rabia que me da este ser humano insoportable Presente un instinto, deja aforo el fuego, es inflamable Se hace cuesta arriba, equilibrar la balanza Lo que el amor alcanza, suele ser miedo y desconfianza No te deja avanzar, primo Tengo un lío en el coco que no se quita con vino Ni con tiempo, ni con frío, ni con ritmos Pero estos últimos me hacen sentir yo Ozonoterapia, congestionada mi napia Y un pedo de opio, les tengo fobia Sos que tienen placas, obvio Nadie te va a querer ni a follar como yo Me la suda tu novio, me duele el diafragma No quiero levantarme, estoy de resaca en la cama Cecefalea, amoptis y sangre en las sábanas ¿Quién da más? No quiero más tramas ni mentiras Pero es difícil en un entorno Donde lidia la envidia y no cura la herida Le quito la brida al chisme y hago malabares Mi sueño suicida Me caí en la marmita de niño, no fui yo, fue el druida ahí Y pensar que hace un año estaba en Colombia Bailando ron, bebiendo cumbia Arepa, patacón, arena fina y playa Me salgo del kion, cabrón Es que quiero ir pa' allá Pombo a jazz, pomfaya, mejor lávate Seguí con el taekwondo y empecé con el karate Ahora reparto low kicks y no voy buscando cates La esencia en un arte marcial no es esa pipa, cállate Se trata de equilibrio y no buscar el jaque mate Aunque a veces voy de lado a lado fumando chocolate Intoxicando el gaznate, no existe empate en este juego Estate atento que llego, baja la mierda Sube el ego, solo sentado en el váter ¡Ah! ¡Sono gris, hijos de puta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!